Podemos hacer el gorro aquí, mira, yo me meto y digo, quizás mañana, con Bruno Ascenso y Gisela Ponce de León, dirigida por Jesús Álvarez, tenemos que hacer la presentación aquí, porque donde está el banner, hay un montón de chiquitas gritando, y queda normal, ¿no es cierto? Ya, 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 no, ya la hicimos. Oye, mira toda la cola, para ver la película quizás mañana, esta gente no pudo esperar hasta mañana. Es un, eh, 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 es un buen chiste, hermano, es un buen chiste. Juzgando por la foto, no juzgando, pero lo que me dice la foto de la película, de la ficha, supongo que no es como el buen Pedro, donde todos mueren. Es todo lo contrario. Nadie muere, todos viven. Nadie muere, todos son, este, es una película muy emocionante, en realidad, de un encuentro, que podría haber sido, pero de una u otra forma no se ve en el momento indicado, por eso es quizás mañana, ¿no? O sea, es esa persona que te encontraste en algún momento y tú dices, rememoras, ¿de qué hubiera pasado si...? Sí, a mí me ha pasado. A mí también, pero nos van a... No digas eso, Fiorella te va. No, pero con Fiorella fue y después me la reencontré. ¡Ay! ¡Ay! Sí, a mí me ha pasado. En un momento sale Bruno entrenando y de ahí llega Gisela en la moto. ¡Uf! Calata. No digas esa palabra, desnudita. La calatería vende, pues. Es verdad, qué rico. ¿Tú eres uno de los socios de Big Bang, es verdad? Sí, uno de los socios. ¿Big Bang permitiría que yo dirija una película? Si somos tan locos de hacer una película, tantas películas, podrías dirigir tú todo. Tampoco les interesa su plata, que me darían plata a mí para ser... No, la plata va a ser tuya. ¡Caramba! O sea, que puedo escribir un guión y en una semana presentártelo. Sí, en verdad, de hecho, sí estamos con todas las ganas de apoyar a toda la gente joven para que, bueno, también haga con nosotros sus películas. Hola, hola. ¡Vaca! Hola, amigos, ahorita vengo. Mentiroso, no vas a volver nunca. Solamente quiero que, por favor, me digas tu nombre. Maguiber. No han escuchado mal, ¿cuál es tu nombre? Maguiber. Maguiber, Maguiber, como el de la serie Maguiber. Claro, como el que lo debes conocer, Maguiber, el que hace de todo. El que agarra un clip, un papel, una naranja y hace una granada. El que te hace una bomba, de un origami te hace una bomba. Y puedo preguntar, supongo que de ahí viene el nombre del personaje. Mi papá, este, no sé qué tenía en la cabeza, pues, ¿no? Hinchaza, hinchaza del personaje y me puso Maguiber. Tienes el nombre más increíble del Perú. ¿Qué cosa has dicho? ¡Qué guapo eres! Escúchame, yo no soy Bruno Ascenso. No importa, eres guapísimo. ¿Quién es? Oye, ¿quién soy? A ver. No sé. No, 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 no